Hola amigos de Enrumbados Perú y Alto Perú Folclor. El día de hoy les tenemos en estos sábados culturales el segundo episodio titulado Los Sicuris. Para hablar de los Sicuris debemos conocer este instrumento llamado Zampoña o Siku. Este Siku está compuesto por dos líneas, una llamada Arca y otra llamada Ira. Este instrumento ha servido durante muchos años como comunicación entre el hombre y la naturaleza, siguiendo una tradición. Es así que a través de la música transmiten alegría, euforia, agradecimiento y también tristezas. Julia queñaba, cinco letras de luna. Esta pareja debe tener una sinergia especial, ya que irán trenzando melodías para tener una gran armonía musical. Podemos encontrar Sicuris en Bolivia y también en Perú, como en la isla de Taquile, en Puno. Y en las ciudades de alrededor de Laotiticaca, como son la ciudad de Conima y la ciudad de Huancane. Tradicionalmente los Sicuris tocan en temporada de seca. Pero tú te preguntarás, ¿por qué vemos Sicuris en Candelaria si está lloviendo? Es porque a través del tiempo no ha habido modificaciones y evoluciones de la cultura que han hecho que los Sicuris puedan aparecer en Candelaria, refiriéndonos a épocas de lluvia, ya que eso será en febrero. Pero con la excepción de los taquileños, que no van a Candelaria, mantienen la tradición y solamente tocan en temporada de seca. Actualmente existen muchos grupos de Sicuris, tanto en Puno como en Lima, tratando así de mantener la tradición y difusión de estas costumbres. Ser Sicuris es mucho más que tocar un instrumento, es música, es danza, es tradición, costumbre y lo mejor de todo es que se mantiene vigente actualmente. Te invito a conocer un poco más sobre los Sicuris, Sicuris y Millas, entre otras cosas. El Perú es muy diverso, tenemos mucha información a la mano. Investiguemos, culturicémonos un poco más y aprendemos de nuestra cultura peruana. Esto fue Enrumbados Perú. Y no olvides seguirnos para más contenido.